Hazme instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo la unión. Donde haya duda ponga yo, donde hay error ponga yo perdón, donde hay error ponga yo perdón. Si no puede ser lo vemos, pongas delante. Bueno abuelo, bueno. Gracias. 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 Alabado seas mi señor, alabado seas mi señor, los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares, nos canta tu poder, los ríos y los mares, nos canta tu poder. Alabado seas mi señor, alabado seas mi señor, y cantando el universo, la muerte es la pura, de toda fría 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 pura, ¡Gracias! 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 a la llaga del pie derecho de tu pie derecho. Le damos ojo a un dulcísimo Jesús por la sacantísima llaga de tu pie derecho que quisiste que nuestro padre San Francisco de Asís compartiera contigo. Por esta herida adorable te pedimos Señor por todas las asociaciones velenistas en especial por la nuestra de la ciudad de Tarancón que por intercesión de San Francisco de Asís o Patrón seamos fieles evangelizadores de sus trabajos enseñen fiel y dignamente los evangelios y que las escenas que representan por favor tu feliz nacimiento y que tu gloriosa pasión nos lleve un día a la feliz resurrección junto a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos a los demás. Padre nuestro. 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 Oh, justísimo Jesús, por la sagratísima llaga de tu pie izquierdo, que quisiste que nuestro Padre San Francisco y Asís compartiera contigo. Por esta herida adorable, te pedimos, Señor, por los habitantes de la isla de La Palma, para que estés en la erupción del volcán siempre de diez manos, para que no cause más estrojos en los pueblos y sus habitantes, vuelva lo antes posible a sus hogares. Amén. Ayuda, Señor nuestro, a todos los que trabajan en atender a los afectados. Dales fortaleza, ánimo y aliento para no pesar en su misión. Te pedimos, Señor Jesús, por la intercusión de San Francisco y su panto de las criaturas, calmes la ira y el enojo de nuestra madre tierra, y que al meditar tu santa pasión, iremos un día a gozar de la gloria de la resurrección. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo, danos hoy en nuestro Padre de la vida, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos desesperen la tentación y libremos del mal. Gracias. 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 Aleluya, oh Dios Padre mío, Aleluya, oh Hijo del Cielo, Aleluya, oh Dios Padre mío, Aleluya, oh Hijo del Cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Hasի más un poquito porque ahí se divide al tráfico? No sabemos, ¿verdad? No sabemos que sí. Oración a la llaga del Sagrado Corazón de Cristo en el Cuerpo de San Francisco. Gloria y alabanzas te sean dadas, oh dulcísimo Jesús, por la sacratísima llaga de tu costado que quisiste que nuestro Padre San Francisco de Asís compartiera contigo. Por esta herida adorable y por la inmensa misericordia que mostraste, abriendo el pecho al soldado Longino y ahora a todos nosotros, te pedimos por nuestras parroquias, por los niños, jóvenes, adultos y mayores que las forman y por sus sacerdotes, para que imitando la sencillez de San Francisco sean una familia unida por el amor, el respeto y la caridad, que sus trabajos en la comunidad sean instrumentos de paz, para que el Evangelio llegue a todos los hogares de la ciudad y que meditando tu pasión descubramos tu sacratísimo corazón, que diez de amor sin cesar, por todos vosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros por él, a base de voluntad y a la tierra que en el cielo, en la tierra que nos ha dado el cielo y con los amén. Padre nuestro que estás en el cielo, perdóname a tus sucesidades, y que tengamos la cuesta la tierra que nos ha dado la vida, Oración final en este recorrido que hemos hecho de las cinco llagas de nuestro Padre Francisco. Onipotente Dios, que por las cinco llagas de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, reviviste al género humano y con esas mismas cinco llagas quisiste que nuestro Padre Francisco compartiera los dolores y sufrimientos de su amado Hijo. Contédenos a todos los que hemos hecho este recorrido, que veneramos sus llagas, que por su preciosa sangre quedemos libres de nuestra repentina muerte y eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Y en este momento os damos la bendición, Dios Padre misericordioso, esa bendición que nuestro Padre Francisco siempre daba a sus freles cuando nos mandaba anunciar la buena noticia. El Señor os bendiga y os guarde. Os muestre su paz. Ponga misericordia en veros. Amén. Vuelva su rostro a vosotros y os conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les vienda sobre vosotros y bueno, damar, dar gracias a todos, especialmente por nuestra comunidad, nuestro señor alcalde y su corporación, también por todos aquellos que por razón de nuestro Padre Francisco hemos hecho, hemos hecho esta tarde, este recorrido por nuestras calles, como decíamos antes, que bendiga a todas las familias, que bendiga a todas las familias, especialmente, como decíamos allí, encarando a nuestro colegio, a esos niños, tanto del colegio nuestro, como Gloria Fuerte, como de Riansares, todos, todos los niños sepan, sepan que el único camino para llegar arriba es seguir, es seguir a Jesucristo. Pero tenemos a nuestra Madre la Virgen de Riansares, que es la que nos conduce a su Hijo, que es la que nos conduce a su Hijo y por lo tanto debemos estar contentos y alegres y decirle, Madre de Riansares, ruega por nosotros para que no nos desviemos de ese camino y podamos llegar contentos, felices, a esa última mansión que es Cristo resucitado. También felicitamos a todos, Francisco, Paco, Pacas, que nuestro Padre San Francisco bendiga a todos y a todos como mensajeros de esa paz, ese bien que hemos visto en el mantel, en el mantel del altar, paz y bien que el Señor nos lo conceda a todos. Podemos ir en paz. Gracias. 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 Gracias.